Policías de la Guardia Estatal que realizaban su rondín de vigilancia fueron agredidos en la colonia Villa Esmeralda, realizándose una persecución a balazos, logrando a los policías taparle la huida a los delincuentes en la avenida La Coya del fraccionamiento del mismo nombre, logrando decomisar el vehículo, así como una arma larga de fuego con la que agredieron a los oficiales. No se sabe a ciencia cierta si se logró la detención de los agresores. Este fue el tercer atentado en lo que va del día. Les ha informado Jorge Alberto Peralta.